I know you see Guapas y talentosas, así son estas actrices que nos han regalado años y años de entretenimiento Y por eso, hoy las recordamos con nostalgia Hoy nació un bonito sentimiento, fuiste la forma más bonita de perder mi tiempo ¿Quieres saber cómo lucen las famosas de Nickelodeon en la actualidad? No lo sé, tú dime Aquí te contamos Ariana Grande La artista es mundialmente conocida, ya sea por su música o por su destacada interpretación Como la despistada jovencita pelirroja Kat Valentine En la serie juvenil Victorious y en la secuela Sam y Kat Desde entonces, Ari ha cambiado un montón, y para bien Hoy por hoy es una de las artistas más populares Su última canción junto a Lady Gaga Rain On Me es todo un éxito Y próxima a cumplir 27 años, así luce una de las voces más prodigiosas de Hollywood Jeannette McCartney Cuando apenas tenía 8 años, Jeannette inició su carrera como actriz Pero sin duda, su personaje más reconocido es la ruda y audaz Sam Pocket Y aunque durante su éxito tuvo que afrontar algunos problemas alimenticios y la muerte de su madre Este año la actriz estrenó su show en vivo Estoy feliz de que mamá murió Una comedia en la que habla sobre cómo la muerte de su madre pasó de ser lo peor a lo mejor que le ha pasado A sus 28 años, así luce a Jeannette Victoria Justice A pesar de que desde los 10 años está inmersa en el mundo de la actuación Su salto a la fama lo consiguió cuando interpretó el papel protagónico de Tori Vega en Victorious Desde entonces, la actriz aumentó su popularidad participando en varias series y películas Aunque no contaron con el mismo éxito de su personaje anterior Aún vigente en la actuación, recientemente fue la presentadora de los Kids' Choice Awards 2020 Que debido a la emergencia sanitaria se realizaron en forma virtual Mira cómo luce Victoria a sus 27 años Miranda Crossgrove Para muchos y por no decir para todos, fue y sigue siendo la estrella favorita de Nickelodeon Que marcó una generación entera No solo la vimos como la malvada Meghan en Drake y Josh Sino que además protagonizó el popular programa iCarly Miranda, quien incursionó en la música aunque sin éxito Hoy por hoy continúa actuando y su último trabajo fue en la película 3022 como coprotagonista Además es parte de campañas contra el ciberacoso y así luce a sus 27 años Lindsay Shaw Manual de Supervivencia Escolar de NET de 2004 Es una de las series más grandes de la vieja escuela de Nickelodeon Y cómo no recordar el papel de Jennifer Mosley Mos, interpretado por Lindsay Shaw Tras el fin del programa en 2007, la actriz participó en varias películas y series Entre las que más destaca Lindas Mentirosas y su más reciente aparición fue en el drama Riverdale de 2019 Hoy con 31 años, así luce la mejor amiga de Ned Bigby María Gabriela de Faría La venezolana María Gabriela de Faría inició en actuación desde los 4 años Pero su fama llegó en 2008 cuando interpretó a Isabela Pascuali En la serie Isa TKM de Nickelodeon Y años más tarde también protagonizó Yo Soy Frankie, de la misma empresa En la actualidad la actriz no solo es talentosa, sino que parece que los años no pasan por ella Este 2020 se casó en Chile con el actor Christian McGaffney Y está próxima a estrenar su última película, El exorcismo de Dios A sus 27 años mira cómo luce la actriz Kiki Palmer Ha pasado 12 años desde que se estrenó la serie adolescente True Jackson La actriz y cantante Kiki Palmer, tras el término de la serie en 2011, fortaleció su carrera musical lanzando varios álbumes Eso sí, sin dejar de lado la actuación Apareciendo en Grey's Anatomy y Estafadoras de Wall Street de 2019 Si eres fan de la serie, seguramente esta noticia te encantará El pasado abril la actriz dio a conocer en su cuenta de TikTok el posible regreso de True Jackson en 2021 Y así luce Kiki a sus 26 años Isabela Castillo En 2012 Isabela tuvo la oportunidad de protagonizar la telenovela juvenil de Nickelodeon, Grachi Misma que le significó gran popularidad en su carrera y por supuesto varios premios Tras lanzar su primer disco como solista titulado Soñar no cuesta nada Isa continuó con su pasión por la actuación y en 2018 personificó a Diana Ahumada en El Señor de los Cielos Producción en la que también encontró el amor en Matías Novoa Su esposo desde 2019 A sus 25 años, así de bella luce la recordada Grachi Jamie Lynn Spears ¿Quién no recuerda a Soy 101? La exitosa serie de Nickelodeon estrenada en 2005 fue protagonizada por Jamie Lynn Spears como Soy Brooks Este papel le permitió a la actriz ser una estrella juvenil Pero también expuso su polémico embarazo cuando aún era menor de edad El escándalo significó el fin de la serie en 2008 En la actualidad, casada y con dos hijos, Jamie estrenó el pasado mayo la serie Magnolias Dulces De la plataforma de Netflix A sus 29 años, así luce la menor de las Spears Cuéntame, ¿cuál fue tu chica favorita de Nickelodeon?